5 y 10 kilómetros La adrenalina de los atletas de élite y el entusiasmo de los amantes del running se dieron cita muy temprano este domingo para correr la sexta edición de la carrera atlética UCR Los participantes en sus camisetas blanquicelestes llenaron las instalaciones deportivas de la UCR en Sabanilla punto de partida de la carrera de 10 y 5 kilómetros así como la caminata recreativa Nosotros en la Universidad de Costa Rica tenemos una gran cantidad de espacios de deporte, arte y recreación Esta carrera se enmarca dentro de esos espacios que la Universidad brinda a la comunidad universitaria y a la comunidad nacional que lo que permiten es promover estilos de vida saludables mejorar la calidad de vida de todas las personas Daniel Johanin Cordero, estudiante de Ingeniería Civil fue el ganador de la distancia de 10 kilómetros con un tiempo de 34 minutos 8 segundos Esta es la quinta vez que el atleta ocupa el primer lugar de la carrera atlética UCR Siempre hay que mantener una buena preparación Yo en mi personal entreno todos los días aquí pertenezco a la equipa de atletismo de la UCR entreno 3 o 4 veces por semana aquí en la pista de atletismo y pues toda esa preparación que se ha hecho a lo largo del año es lo que le ayuda a uno al momento de competir En la rama femenina mayor de los 10 kilómetros la ganadora fue Gabriela Arias Oviedo estudiante de Ciencias del Movimiento Humano de la UCR con un tiempo de 40 minutos 46 segundos Pertenezco al equipo de atletismo de la U entonces durante todo el año me mantengo entrenando Este año participamos en los juduca que se realizaron en Panamá y después de ahí junto con el entrenador vamos buscando algunas carreras y esta estuvo agendada desde hace bastante tiempo La carrera atlética y la caminata de la UCR es una actividad que promueve la recreación y los estilos de vida saludable En esta fiesta participan personas de todas las edades que mejoran su salud física y emocional por medio del deporte A mi me ayuda en todo porque yo voy a la clínica y en los exámenes ni colesterol ni triglicéridos y tras de eso soy de presión alta y entonces me ayuda mucho a mantener la presión junto con los medicamentos y eso es lo que yo le digo a todo el mundo que corra En la actividad participaron atletas con personajes muy particulares como Moisés Corrales que corre desde hace 5 años con el personaje del chef A uno les gusta o les fascina los huevos que llevo guindando me gusta todo pero otros también te critican ¿verdad? que qué payasada, que qué ridículo y como de todo hay una viña del señor ¿verdad? Este año se inscribieron más de 600 deportistas y se contó con la participación de atletas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Los asistentes pudieron disfrutar de juegos tradicionales y un zumbatón después de la carrera La carrera atlética UCR se realiza para celebrar el 78 aniversario de la Universidad de Costa Rica En la organización participan la Oficina de Bienestar y Salud y la Unidad de Programas Recreativos, Deportivos y Artísticos de la UCR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!